¡Vamos a ver, suena la guitarra! ¡Gracias! 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 Tienes muchas huellas que borrar ¡Déjame! ¡Yo no tengo la culpa de verte caer! ¡Yo no tengo la culpa de verte caer! Déjalo ya Que después hay varios seres Pero olvídate Nadie te ha llamado Ya estás otra vez Déjame Si yo no tengo la culpa De ver que cae Si yo no tengo la culpa De ver que En dos tierras Está Y no dejas aire Que respirar De dos tierras Estas Y no dejas aire Que respirar Déjalo ya No seas membrillo Y permite pasar Empiezas echar atrás Tienes mucho barro Que tragar Y no dejas aire Y no dejas aire Y no dejas aire Que respirar Y no dejas aire Y no dejas aire Que respirar Un aplauso para Gabriel En la guitarra Y en el bajo Mi hermano Jesús La batería También mi hermano Juan Y su servidor Moisés Muchas gracias Y que viva el rock El amor El amor El amor Oh, déjame Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Que los tierras están Y no dejas aire Que respiras Oh, entre dos tierras están Y no dejas aire Que respiras Oh, muchas gracias